Un hombre de 70 años de edad murió en el hospital luego de ser atacado a balazos frente a su familia en la colonia centro del municipio de Putla, Villa de Guerrero. De acuerdo con testigos, el campesino caminaba por la calle Jalisco frente al mercado a unos metros del Palacio Municipal cuando un hombre le disparó en dos ocasiones frente a su esposa e hijo. Autoridades investigan el hecho. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca indicó que más de 100 municipios de la región mixteca se verán afectados con bajas temperaturas, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones. Perfecto Gutiérrez Jiménez y Domingo Sánchez Vázquez, agente municipal y secretario auxiliar del Palmar, respectivamente, comunidad perteneciente a San Miguel, Chimalapa, solicitaron ayuda para las 16 familias que integran esta comunidad, quienes perdieron sus cosechas de maíz y frijol y no tienen trabajo, por lo que necesitan víveres. El cadáver de una persona de aproximadamente 45 años de edad fue rescatado ayer en la zona de Puerto Escondido luego de ser localizado por pescadores de ese lugar, por lo cual se dio intervención a personal de Protección Civil y la Vicefiscalía de la Costa. La víctima quedó en calidad de desconocida. Las autoridades informaron que no tienen reporte de alguna persona desaparecida, por lo que se presume fue arrastrada por la corriente de alguna otra playa de ese litoral.